Como todas las semanas, tres aspectos del rival, estilo datos y jugadores distintos, diferenciales. En este caso hemos traído a Isi Palazón, un futbolista que pasó por equipos como el Real Madrid, como el Villarreal, que incluso dejó el fútbol durante unos años, se dedicó al mundo de la agricultura y después volvió con fuerza a la Primera División Española, que es esta temporada y sobre todo lo vamos a traer con dos últimos encuentros. El primero, la derrota ante el Atlético de Madrid 2-0. Hemos resaltado en la manera de jugar del Rayo Vallecano de Iraola, sobre todo, la confianza en una idea. Una idea que hace que incluso ante el Atlético de Madrid tuviese picos de posesión muy altos y sobre todo una manera que al final, lo que es el fútbol, hizo que el Cholo Simeone se adaptase y fuese un equipo mucho más competitivo. El Atlético de Madrid que rompía a su mismo tiempo una racha bastante negativa. ¿Por dónde ataca el equipo de Iraola? Banda diestra, vemos aquí un 46,5%. Son índices altísimos, altísimos, sobre todo teniendo en cuenta que ahí tienen un futbolista que abandona el carril y se mete por carril central. Luego, fíjense la manera de jugar. Seguro que les suena mucho a lo que hace Pellegrini en el relativo balompié. Laterales de largo recorrido, tanto en derecha como en izquierda, para por dentro tener esa acumulación de futbolistas. Otro escenario distinto, 2-0. Aquí metió Sergio Guardola y Catena ya en Vallecas y hemos traído ese tridente con el punta. Aquí Sergio Guardola, Trejo, Isi, Álvaro García. Un equipo muy ofensivo que por momentos vive de las transiciones. ¿Qué ocurre? Que si el Betis tiene el balón, va a evitar que el rayo se imponga. No nos debe sorprender que es un equipo que quiere el balón 61% y que disparó 20 veces a puerta. Números altísimos como local. En definitiva, un rayo vallecano profundo, vertical, que necesita los costados. De nuevo, mucha posesión y mucha fluidez de juego por las bandas para intentar marcar el ritmo de juego. Lo decía Iraola en la previa del último escenario en Copa del Rey. El rayo vallecano necesita esa intensidad, esa manera física de plantear los escenarios tácticos. Aquí fíjense que prácticamente mantiene a dos centrales y el resto del equipo va a campo rival. De nuevo con los laterales, de nuevo con dos puntas. Un rayo vallecano que además tiene en nombres propios, sobre todo al andaluz Álvaro García. Interesantísimo planteamiento. Veremos si esos dos delanteros centros que propone el rayo vallecano desde el inicio va a condicionar su juego ofensivo. Lo que está claro es que si el Betis controla el centro del campo, el Betis va a ser dueño y señor del tiempo de juego. Si no recuperamos el centro del campo, vamos a entrar en un intercambio de golpes que suele beneficiar al equipo de Vallecas. Bueno, pues la clave que apunta...